Otra ronda tomaría de lo mismo. Otra ronda me merezco, sí señor. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de La Barra, el programa que te trae la actualidad de la Zona Media en formato de entrevista. Hoy nos acompaña Mario Fagó, vicepresidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos y también alcalde de Marcilla. Gracias por venir. A ti, encantado. Justo donde estás sentado, recientemente estuvo Juan Carlos Castillo, presidente de la Federación, y hablamos, entre otras cosas, de la financiación local. Entonces, por lo que he leído en un artículo tuyo, no estás muy de acuerdo con él. Lo has titulado Financiación local, oscuros y torticeros. Sí, la verdad. Cuéntanos. Pues bueno, no estoy de acuerdo, estamos de acuerdo todos, porque voy a decir primero lo que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que había que actualizar la fórmula. Antes había una fórmula que también, como ahora que han anunciado, que la han hecho técnicos, universidad, eso no es nuevo tampoco. Eso se hizo en su día, una nueva fórmula, que luego vino la crisis, con problemas de financiación del gobierno, que con menos ingresos, pues se pasó a una subida lineal. Y bueno, y aparte de que, pues, ayuntamientos, cuando se hizo esa fórmula, había unos servicios, había una población, había ayuntamientos más pequeños, las cosas, las circunstancias, la coyuntura ha cambiado. Ahora damos a ayuntamientos mucho más servicios. Hay ayuntamientos, como puede ser Valle de Hues, que ha crecido exponencialmente. Entonces, es verdad que estaba desactualizada. La discrepancia, ¿a dónde viene? En las formas, sobre todo. En las formas, porque, bueno, históricamente, a ningún consejero, a ningún gobierno, a ningún director general de administración local, se le hubiera ocurrido hacer un nuevo modelo de financiación sin contar con las entidades locales. Es algo para ellos. Lo lógico es contar con ellos. Siempre se ha contado. Pero hasta el año pasado, es decir, hablamos de la subida del IPC más 2 también, que lo anuncian también, como, mira, vamos a dar cada año un IPC más 2. Eso ya ocurría. O sea, eso ya estaba siendo todos los años, con una gran diferencia, que era la propia federación la que decidía cómo se repartía ese IPC más 2. E informaba al gobierno de Navarra, dijimos, queremos esta financiación, esta subida, repartirla de esta forma, que normalmente era el IPC más 1 lineal y ese otro 1% se distribuía con unos criterios para intentar compensar esa crecida de los municipios. Sobre todo las formas. Las formas que lo que no se puede hacer es, para justificar en una rueda de prensa a las 4 y media de la tarde, que nos cite el consejero a las 3 de la tarde para explicarnos la financiación nuestra. Porque, mira, la Federación de Municipios y Consejos representamos a las entidades locales en más de 90 comisiones interdepartamentales de todos los ámbitos. En algunos, en el que incluso no sabemos muy bien nuestro papel, que son muy técnicas, yo estoy viendo alguna que son muy técnicas, ¿no? Entonces, bueno, en las entidades locales aportamos lo que podemos. Pero la más importante para nosotros, que es nuestra propia financiación, que no se nos tenga en cuenta, eso para nosotros es, primero, crear un precedente y es algo muy grave. Muy grave, muy grave en el sentido de que nosotros somos los conocedores de qué servicios damos y de qué servicios pueden entrar en esa fórmula. No vamos a discutir que la fórmula la hagan unos técnicos y la universidad, porque eso ya se hacía. Pero sí que discutimos, o yo discuto, en que no hemos sido partícipes en decir qué variables pueden entrar, por ejemplo. Ya no tuvisteis ninguna reunión previa ni nada. Solicitudes de información, de cómo está la financiación, de cuándo íbamos a hablar, seguí balando largas, hasta que una mañana, a las nueve y media de la mañana, me llaman de la federación, que nos ha citado el consejero a las seis de la tarde del mismo día. Y con la sorpresa, digo, a ver lo que nos dicen, con la sorpresa de que a la media hora me enteró de que el consejero tiene las cuatro y media hora de la rueda de prensa para anunciar la financiación local y a las media hora más tarde, BILDU, otra rueda de prensa para anunciar la financiación local. ¿Y después habéis tenido alguna reunión más sobre esto? No, después de esa reunión, unilateralmente también, el departamento consideró que debía hacer reuniones zonales por las zonas de Navarra, explicándola, también sin tener en cuenta a las entidades locales. Presentaron este modelo como uno más justo, suficiente y solidario. ¿Estás de acuerdo con esta descripción? No, 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 porque ellos hablan, por ejemplo, de la clausura de garantía, del 100% para los ayuntamientos de menos de 5.000 y del 98% para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes. Ahí se ha roto otro criterio de la Federación Navarra, municipios y consejos. Era un criterio en el que ningún ayuntamiento puede ingresar por medio de las transferencias corrientes menos que el año anterior. ¿Y eso pasa con Pamplona? Con Pamplona y con más ayuntamientos. Y esta clausura de garantía es irreal. Se refiere a lo que has cobrado en el 2021, porque eso no lo explican bien. O sea, tú, un ayuntamiento, Marcilla, voy a poner un ejemplo, ya que soy alcalde de Marcilla, Marcilla, este 2022 va a recibir un 15% más de financiación, con la nueva fórmula. Y dices, ¿la clausura de garantía es esto que vas a cobrar ahora? No. La clausura de garantía es lo que cobró el ayuntamiento de Marcilla, por lo menos las transferencias corrientes, el año 2021. O sea, un 15% menos. Entonces, yo el año que viene, que dicen que la clausura de garantía, como soy menor de 5.000, es el 100%, yo puedo cobrar menos. Puedo cobrar un 10% o hasta un 15% menos. Porque la clausura, y dentro de tres años, me pueden bajar todo. Depende de los criterios que marquen. Pero siempre partiendo del 2021, como si fuera ese el mínimo. Ese es el límite, ese es el punto de partida. Pues esa es la clausura de garantía. Tú, Marcilla, por ejemplo, como menor de 5.000 habitantes, tiene una clausura del 100% de lo que he cobrado en el 2021. Pues dentro de tres años, o hasta que se cambie la nueva ley, hasta que se haga la nueva fórmula, dentro de X años, podrán llevarme al 2021. Entonces, eso es un... Hablan contra la despoblación. Los ayuntamientos pequeños van a cobrar... Bueno, en Tierra Estella, por ejemplo, que es una gran zona con muchos ayuntamientos muy pequeños. El 40% de los ayuntamientos de esa zona van a recibir menos que lo que hubieran recibido con el modelo anterior, que todos decíamos que había cambiado. Bueno, pues el 40% van a cobrar menos dinero que lo que hubieran cobrado con el modelo anterior. Entonces, bueno, ir contra la despoblación no es con la financiación local. Con la despoblación se trabaja llevando fibra óptica a todos los municipios, mejorando las carreteras, y con una serie de inversiones más transversales. Entonces, bueno, pues suficiente que dicen que va a haber todos los años el IPC más 2. Eso ya había. O sea, no se han inventado nada. Ni se han inventado con el IPC más 2 porque ya lo había, ni se han inventado con los técnicos de la fórmula porque ya se hizo. O sea, no. Ya claro, y ellos también han dicho que el 84% mejoraba. No, eso, bueno. Luego uno empeoraba y el resto se mantenía igual. Pero lo que dices tú, si tenemos en cuenta lo que hubiera causado con el modelo anterior... Claro, hay gran cantidad de ayuntamientos que se quedan con la misma financiación. Eso significa que van a cobrar menos ya que con la anterior. Y luego hay ayuntamientos que suben, pero suben menos de si el IPC más 2. Que significa que con la anterior financiación hubieran cobrado más. O sea, lo que no pueden hacer es hacer un modelo que dicen más justo que va a ir para pagar a todos y no dotarlo de presupuesto. Porque no han dotado del presupuesto suficiente para hacer un nuevo modelo de financiación. Bueno, hablamos... Cuando decimos que la fórmula está desactualizada, ¿por qué esa fórmula antigua subía linealmente el IPC más 2? Porque eran tiempos de crisis, no había unos ingresos en el Gobierno de Navarra suficientes para cambiar el modelo porque se necesita más dinero. Los ayuntamientos nos han dado mucho más servicios, nos han dado más responsabilidades, damos más servicios a los ciudadanos y eso no se ha compensado, ¿no?, por parte del Gobierno de Navarra. Claro, ahora estamos en un momento, por ejemplo, creo que este 2022 va a ser récord histórico de recaudación del Gobierno de Navarra, va a ser el presupuesto más alto de la historia. Si hacen un nuevo modelo, hay que dotarlo del presupuesto. Lo que no pueden hacer es cambiar el modelo y no dotar del presupuesto suficiente. Si quieren hacerlo solidario, justo y suficiente. Si quieren hacer esas tres cosas que anuncian, tienen algo dotado con más recursos. ¿Este modelo va a permitir estabilidad? No, 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 mucho menos. Es mi punto de vista. Como he dicho, que la cláusula de garantía es irreal, tú cada año no vas a saber si te va a subir o te va a bajar. Nosotros hasta ahora contamos, cuando haces el presupuesto, con unos ingresos, unas son las transferencias corrientes, que es esta financiación, y sabes qué mínimo teñan lo de este año y si subía el IPC, pues un poco más. Ahora, no, puede bajarte, porque se puede retrotraer al 2021. Entonces, al final de año, no vas a saber. Entonces, hay ayuntamientos que no van a saber exactamente si les sube, si se mantiene o si les baja esa financiación. Y para un ayuntamiento como Marcilla, pues puede ser asumible o no asumible, pero para un ayuntamiento pequeño, sí. Que es con lo que dicen que quieren apoyarlos. Con esa incertidumbre va a ser complicado. Exactamente, sobre todo, bueno, pues a Marcilla, que le quiten un 2%, pues lo podrá asumir. Pero igual, o sea, un ayuntamiento muy pequeño, de 50, 100 habitantes, que son los que dicen que están ayudando, que no es verdad, pues igual le supone un problema. ¿Qué consecuencias tendría esto para los servicios? De empeorarlos. Mira, los ayuntamientos para, como se suele decir, abrir la persiana necesita unos servicios y unos ingresos mínimos. Y básicamente son de esta participación de los entidades locales en los tributos. Cuando te dan una financiación y implantas unos servicios, es muy difícil luego quitarlos. Ya los mantienes y si encima te quitan la financiación, pues evidentemente hay que recortar. Vale. ¿Y qué más está en juego con todo esto? Bueno, pues no lo sé lo que está en juego. Yo, al final, el presidente de la federación, pues va de la mano del gobierno. Para mí es una falta de respeto a la federación de Navarra de municipios y consejos y tendría que marcar un antes y un después, ¿no? En las relaciones, sobre todo, ¿no? Y la forma de trabajar el gobierno con la federación. Porque, ya te digo, trabajamos en infinidad de comisiones interpartamentales con el gobierno en todos los ámbitos, en todas las consejerías. Y que nos dejen fuera de la nuestra, pues, no sé, me parece que es algo mudable. ¿Esta opinión la comparten el resto de alcaldes de Navarra Suma? Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Yo he hablado con muchos alcaldes de mi partido. Están de acuerdo, independientemente de si suben o si bajan. Porque hay que diferenciar cada uno como alcalde. Evidentemente, quiero lo mejor para su pueblo. Yo, claro, si a Marcilla le han subido un 15%, no es que esté contento. Es que creo que se han reconocido los servicios que estamos dando. Que creo que, además, faltan, en el caso de Marcilla, por ejemplo, faltan servicios que no se han tenido en cuenta, ¿no? Que también a lo que nos quejamos, que no hemos decidido o no hemos negociado con el gobierno, ¿qué servicios van en esa fórmula? ¿Eh? Por ejemplo, un instituto comarcal. Un instituto comarcal no cuenta para esa financiación. ¿Por qué dicen que lo financia el gobierno de Navarra? Bueno, sí, el centro sí. Pero todo lo que conlleva de alumbrados, de pavimentaciones alrededor, accesos, parquines, limpieza viaria, eso no lo pone el gobierno de Navarra, no lo pone los ayuntamientos. Y es un gasto que hacen en ese centro. Y no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces, en líneas generales, bueno, pues calentamiento, Valle de Hues, que es de Navarra Suma, evidentemente, ha sido más o menos reconocido, porque había crecido exponencialmente la población, tiene muchos servicios, y debido a la crisis de ingresos de gobierno de Navarra, pues no había podido actualizarse, ¿no? Pero lo que le hablamos es en términos globales. No podemos ir por lo pa' por lo, porque es algo que yo creo que el gobierno de Navarra pretendía, ¿no? Que nuestros propios alcaldes de Navarra Suma, que nos enfrentáramos, ¿no? Los que han salido beneficiados, los que han salido perjudicados, ¿no? Pero yo creo que nos ha conseguido incluso unir más. ¿Qué otros servicios se tenían que tener en cuenta? Pues hay que hacer un estudio. Un estudio, una reflexión, infraestructuras que pasan por tu pueblo, que te seccionan el pueblo, travesías que también te seccionan el pueblo, como he dicho, institutos comarcales, no sé, pues hay unos cuantos servicios que yo creo que deberían tenerse en cuenta para mejorar la financiación de los ayuntamientos. Y todo esto, ahora que estamos hablando un poco de los servicios prestados, ¿cómo va a influir en Pamplona? Pues tú me dirás. Pamplona da una serie de servicios, el gobierno de Navarra da los servicios, ¿no? Pero no es menos verdad que el ayuntamiento de Pamplona destina unos recursos a mantener esos servicios, los accesos a esos servicios, por ejemplo. Entonces, claro, dona parcelas para que se implanten el nuevo juzgado, tal. Eso es un dinero que ha perdido, un ingreso que ha podido perder el ayuntamiento de Pamplona. Cuando se hace una nueva infraestructura de gobierno de Navarra, ¿quién paga? Pues el alumbrado exterior, ¿quién paga la limpieza viaria de esa zona? Como he dicho antes, los accesos. Entonces, el ayuntamiento de Pamplona, pues fíjate que un 2% que dicen, pues es mucho dinero para Pamplona. Entonces, yo creo que Pamplona hará su reflexión en cuanto a la relación con el gobierno de Navarra y en cuanto a los servicios o las dotaciones que ofrece para los servicios que el gobierno de Navarra da en Pamplona. Y en cuanto a su carta de capitalidad, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues ¿qué ha ocurrido, no? Pues que Bildula ha dicho que no hay carta de capitalidad. Y está en proceso. ¿Eh? Y está en proceso. Y está en proceso. O sea, hay que tener una ley que tienen que modificar de la financiación local, porque esto es un modelo que han presentado, no está todavía sin reglamentar, no hay leyes. Ahora van a empezar, dicen que van a contar con nosotros para la reglamentación, a ver lo que pasa. Pero, bueno, yo entiendo que la carta de capitalidad, aparte de un ataque afrontado a Pamplona, algo que nunca se había discutido, no estaba en el discurso político, la carta de capitalidad. Fue, de repente, una sorpresa para todos. Y ha sido, pues, bueno, yo creo que ha sido una excusa o la consecuencia para no darle a Turela. La carta de capitalidad, bueno, pues la quitamos a Pamplona y no la tiene nadie, ¿no? Y al final, a consecuencias de esto, ¿qué va a ser? Pues que Pamplona tendrá que reajustar sus presupuestos y, evidentemente, donde la han quitado, pues igual tienen que reducir servicios. No lo sé, yo no estoy dentro de la ventana de Pamplona, no sé cómo presupuestariamente lo van a ajustar. Eso tendrá que preguntar al alcalde de Pamplona o a sus servicios jurídicos o servicios económicos, sobre todo, a ver cómo ajustan ese dinero, ¿no? Pero, bueno, es un agujero que le han hecho a Pamplona y que, bueno, pues seguramente tendrá sus consecuencias. Intuyo por todo lo que hemos dicho hasta ahora que ha habido una falta de transparencia, según tú. Sí, 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 mira. Bildu y el gobierno anunciaron que había llegado un acuerdo para la financiación local y que llevaban trabajando desde marzo. Yo llevo como vicepresidente de la federación en todas las ejecutivas, en todas las reuniones donde estaba la financiación local, preguntando por la financiación local. Ya os llamaremos, ya os llamaremos, ya os llamaremos hasta que nos han llamado para decirnos cómo lo va a ser. Entonces, bueno, oscuros también hablan, ¿no?, de que Navarra Suma se levantó de la mesa, que no es cosa, no es todo lo contrario. A Navarra Suma se le citó a una reunión a los miembros de la comisión parlamentaria de administración local, de cohesión territorial, para hablar de la financiación local. En septiembre, ¿eh? Estamos hablando de septiembre. Bildu llevaba desde marzo hablando con el gobierno. El mismo día o el día anterior a esa reunión, el propio gobierno la canceló y ya no se ha vuelto a saber más. O sea, no es problema fita. Entonces, yo entiendo que Bildu le diría al gobierno que Navarra Suma no se tiene que sentar, entonces canceló la reunión y ya no se produjo una nueva reunión. O sea, Bildu ha tenido información privilegiada, por así decirlo. No, Bildu no es que haya tenido información privilegiada. Yo creo que es el que ha hecho la financiación local a su medida. O sea, lo ha impuesto él, por así decirlo. Sí, 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 sí. Es algo que lleva la legislatura pasada. Bildu dominaba la consejería de la dirección general de la administración local. Bildu hizo el modelo, la ley de la reforma de la administración local de Navarra, con el tema de las comarcas, tal. No sé si te acuerdas de la legislatura pasada, cuando se han creado las comarcas. El siguiente paso es la financiación local. ¿Esto tiene que ver con los presupuestos generales para el año que viene, para 2022? Sí, por supuesto. Bildu está muy interesada en todo el tema de la administración local y es uno de los peajes que el Partido Socialista tiene que pagar para que Bildu apruebe los presupuestos. Eso yo creo que es indudable. Bueno, ya cambiando de tema, ya hablando como alcalde de Marcillá, cuéntanos un poco del tema de actualidad. ¿Estáis trabajando en algo? Sí, bueno, pues la semana pasada que tuvimos pleno, en donde se aprobaron las tasas y tipos impositivos, por ejemplo, en el que, desde que yo soy alcalde, en 2015, o sea, por séptima vez consecutiva, se han congelado los impuestos. Tenemos siete años sin subir los impuestos, algunos bajándolos, como bajamos, sin subir a los vados, pero todo lo que es el agua, la contribución, todas las tasas y los impuestos se han vuelto a congelar. Estamos ahora mismo elaborando un presupuesto que andará sobre los tres millones y medio de euros, aproximadamente. Y, bueno, proyectos, pues mucho estamos cerrando todas las inversiones que teníamos previstas para este año, en la residencia, en calles, todavía pavimentando zonas que están deterioradas. Y luego estamos inmersos en varios proyectos nuevos, como es la rehabilitación del antiguo cine, donde estamos ya redactando el proyecto técnico para presentar a las subvenciones que salgan, por ejemplo, europeas, o al TIL, o a donde podamos presentarla. Tenemos un convenio también con los agustinos para rehabilitar toda la entrada al convento con una calle y un parking. Bueno, tenemos bastantes proyectos, muchas inversiones en, seguimos con instalaciones deportivas, y, bueno, pues, sí, bastantes proyectos. Y también continuáis con los del colegio público desde hace tiempo, ¿verdad? Sí. Además, vamos de la mano, con esto vamos de la mano del equipo directivo, ellos nos van presentando, pues, las cosas que van viendo, ¿no? Pues yo desde que empecé, prácticamente, porque siempre les digo la anécdota, ¿no?, que mi primera inversión como alcalde, prácticamente fue cambiar todas las luces de emergencia del colegio, que no había ninguna que funcionara, ¿no? Un poco raro. Pues, bueno, pues, hemos pintado todas, todo el colegio, interior, exterior, hemos puesto, pues, todos los pasillos con cerámica, hemos hecho un cuarto de seguridad para guardar todo el tema de tablets y ordenadores. Ahora, para el presupuesto, hemos incluido una partida para aislamiento térmico de la cubierta. Ya tenemos, desde el, en verano hicimos una memoria valorada para poner un ascensor y accesibilidad en la entrada y un baño de mínimos válidos en la planta de arriba del colegio. Está aprobado por el Consejo Escolar y lo presentaremos en la próxima convocatoria de subvenciones para los educativos. En fin, estamos también elaborando una memoria para poner placas solares, para autoconsumo en el colegio. Bueno, pues, el colegio se está llevando una gran parte también de inversión y preocupación de este ayuntamiento. Ahora que estamos en el último mes del año, ¿cómo describirías que ha sido este año para Marcilla? Bueno, pues, ha sido duro también, ¿no? Todos, cuando llegaba, cuando, hace un año, hace un año, precisamente, todos decíamos que se acabe este año, que se acabe este año, que se acabe, que el 20, el 21 va a ser la leche. Intuía que iba a ser parecida, la verdad. Yo pensábamos todos, yo creo que estábamos todos pensando, venga, el 1 de enero empezamos de cero, ¿no? Este 2020 no ha sucedido. Y todo contrario, hemos seguido prácticamente igual hasta el verano, ¿no? La verdad es que Marcilla, bueno, pues, nos atrevimos, ¿no? En el 21, con las fiestas, que hicimos festejos taurinos todos los días de fiestas, hicimos algunos conciertos, la feria la hicimos prácticamente normal, menos las vacas en la calle y las hicimos en plaza, aunque se podía. Y, bueno, yo creo que sí que es verdad que presupuestariamente hemos podido ejecutar más cosas que el año pasado, ¿no? El COVID nos ha permitido, pues, hacer más cosas. Bueno, en el ayuntamiento se ha realizado recientemente un taller para la igualdad, ¿no? Sí, pues, mira, nosotros, esta legislatura fue la primera vez que había una concejalía de igualdad que estaba unida a la de servicios sociales, que iba Miriam, y, bueno, se aprobó el primer plan de igualdad del ayuntamiento de Marcillas, la primera vez que tiene un plan de igualdad. Ese plan de igualdad establecía su metodología que tenía que haber formación para políticos y para trabajadores, bueno, con toda la pandemia, eso se paró el año pasado. Y este año se ha retomado y, bueno, pues ya hemos terminado las primeras jornadas, que han sido dos jornadas, dos semanas distintas, tanto para políticos como para trabajadores, ¿no? Pues, bueno, vamos a ir dando pasos. Y también estáis preparando el próximo cross, ¿no? Sí, es algo, pues, bueno, las actividades deportivas poco a poco han ido retomándose, ¿no? Tanto los clubs, por ejemplo, este año ha vuelto a competir el baloncesto, ha vuelto a competir el fútbol, que el fútbol y el baloncesto el año pasado decidieron no competir, decisión, pues, bueno, entendible, ¿no? Hay algunos clubs que compitieron. El club de baloncesto ha vuelto a retomar, pues, todas las actividades ya más o menos dentro de la normalidad, bueno, pues, como ayuntamiento pues, también hemos intentado retomar. Algunas que han salido, otras que no, retomamos el spinning, que no hubo suficientes plazas, o sea, no se apunta la gente, pero, bueno, retomamos el cross, que también yo creo que es una buena noticia, es un cross que llama la atención por los premios, por el ambiente, por el recorrido. Vamos a retomar también el campeonato de fútbol de cuadrillas, ya, pues, volviendo poco a poco a la normalidad. Así que algunos, por ejemplo, como es este campeonato de fútbol, con todavía ciertas medidas, ¿no? Como, por ejemplo, apuntarse el número de teléfono para trazabilidad y todas esas cosas del cross, pues, tendrán que salir con la máscara ya los primeros metros, bueno, esas cositas que todavía colean por ahí, pero sí, sí, yo un contento de que la actividad deportiva también, aparte de la cultural, pues, vuelvan a resurgir. Sí, ya está abierto el plazo de inscripciones, ¿no? Sí, además, en Rock the Sport, en la página esta de Observas, con chip, para todos los niños y para los mayores, para todos, para que no haya luego problemas de quien ha quedado primero. Hace dos años, que fue el último cross, también introducimos la novedad que las categorías de pequeños, pues, iban dando vuelta al castillo, que fue, yo creo, algo muy bonito. Y, bueno, pues, es algo, el cross es un día muy, el día del cross es un día muy bonito, mucho ambiente y, bueno, esperemos que la afluencia de gente sea como en años anteriores, antes de la pandemia. Bueno, pues, con nuestras últimas palabras nos vamos a despedir, no sin antes volver a darte las gracias por venir, y a ustedes por seguir aquí una vez más en la barra. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.